La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó por mayoría de votos confirmar la sentencia de la Sala Regional Monterrey, mediante la cual realizó la asignación de escaños de representación proporcional para el Congreso de Coahuila. El Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila asignó las nueve diputaciones por el principio de representación proporcional y expidió las constancias respectivas, correspondiendo tres diputaciones a los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, una al de la Revolución Democrática y dos a Morena. Derivado de las impugnaciones presentadas en contra del acuerdo referido, el Tribunal Electoral Local realizó ajustes que impactaron la distribución de dos de las candidaturas en relación con las listas registradas por el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional respectivamente. En la nueva asignación, la Sala Regional Monterrey determinó que en los casos de los partidos que presentaron dos listas de candidaturas, una de mujeres y otra de hombres, se debe iniciar con mujeres, a partir de que esa modalidad de registro pretende una mayor participación de las mismas. La Sala Regional Monterrey decidió, por tanto, atender un criterio maximizador del principio de paridad y conformar una sola lista por cada partido, en las que integró alternadamente una fórmula de cada uno de los listados de distinto género, iniciando con la integrada por candidatas mujeres, lo cual fue reconocido por la Sala Superior como una medida racional y justificada que privilegia el principio constitucional de paridad a fin de revertir el escenario de desigualdad histórica enfrentado por el género femenino.